¿Dónde está su mamá? A ver, señale. ¿Dónde está su mamá? O vaya por donde su mamá, mano. O vaya, ¿dónde está su mamá? A ver. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está su mamá? Ahí está su mamá. A ver. A ver. A para donde su mamá, mano. Bueno, usted tiene un ternerito. Oiga, vaca pintada. ¿Usted tiene un ternerito? ¿Sí? ¿Dónde está el ternerito? A ver, ¿dónde está el ternerito? ¿Dónde está el ternerito? Ah, ya. Se fue para donde está el ternerito. ¿Sí? Ella sí tiene un ternerito. Ella sabe que tiene un ternerito y se fue a buscarlo. Esto es mundo animal. Ella sí tiene un ternerito y se fue a buscarlo.